Concejal, cuéntenos, sobre este proyecto, usted avanzó, se aprobó a partir de ahora, entonces se tiene esta posibilidad, la obligatoriedad de lengua de seña. Claro, efectivamente, ante la necesidad de, ¿no es cierto?, nos habíamos reunido el año anterior y después cuando comenzó este año con un grupo de personas que realmente necesitaban, ¿no es cierto?, tener un contacto directo porque ellos nos comentaban que iban a distintos lugares y por ahí no se sentían, o sea, no había forma de expresarse, entonces nosotros ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer y de esa manera, desde la escuela, ¿no es cierto?, de lengua de seña de la Municipalidad de Posadas, surgir el proyecto de que toda la Administración Públicamente Descentralizados y también Comercio puedan tener una persona, ¿no es cierto?, que cuando llegue se le pueda comunicar, entonces de esa manera sería importante que haya un registro desde la escuela de seña, ¿no es cierto?, para que puedan tener, eso no hace falta, por ejemplo, darte un ejemplo, la Municipalidad de Posadas, OEMSA o SAMSA puedan tener dentro de la gente que trabaja ahí una persona que se capacite, entonces de esa manera pueda atender a las personas que tengan ese problema. Rolando, tengo entendido que en algunas escuelas están los niños aprendiendo lenguaje de señas, también motivados, pero por una idea y una propuesta de la propia institución, ¿no? Claro, exactamente. Acá se aprobó desde la Municipalidad de Posadas la Escuela de Guaje de Seña, ¿no es cierto? De esa manera se pueden inscribir, las personas y más aún de distintos sectores hasta de los comercios pueden designar a una persona que vaya, entonces de esa manera ya están capacitados, como yo el otro día frente a la Plaza 9 de Julio hay un negocio de ropa, yo justo estaba cuando había dos personas que no se podían comunicar con la cajera, no había nadie que por ahí le traduzca, ¿no es cierto? De esa manera también los negocios y todo se pueden adherir y de esa manera se les facilita enormemente a la gente, ¿no es cierto? Por la traducción, sí. Sí, hace tiempo que está esta escuela, digo, y hay muchísima demanda, por lo menos los que me contaban es que han participado del aprendizaje y el conocimiento del lenguaje de señas, que hay mucha demanda. Sí, sí, exactamente, exactamente. Hay mucha demanda y sobre todo, como usted dijo, en la escuela ya empieza ya con el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Aprender por lo menos lo básico y es muy importante. Y desde la escuela de señas municipales crear un registro, ¿no es cierto? De esa manera para poder saber cuánta gente y para poder convocarle cuando llegue el momento. Sí, sí, es importantísimo. Es un paso importante en la inclusión, eso es seguro. Sí, sí, exactamente. Es muy importante y es un trabajo que se realizó en forma conjunta, ¿no es cierto? Y es muy bueno el apoyo de todos los concejales en esta ordenanza. Así que, bueno, estamos todos muy contentos porque estamos ya muy cerca de ellos, que ellos nos pedían eso sobre todo y, bueno, es muy muy importante.